La presentación sigue siendo la hija de o el hijo de, y eso a uno lo llena de orgullo, ¿verdad? Claro que sí, además para mí es un placer siempre. Oye, René Reyes, si nos estás viendo, mi hermano, un abrazo para ti desde aquí, desde la revista Frecuencia 12. Y Yami no viene sola, viene acompañada de Nathalie Baez, una de las actrices, y de Jorge Ezequiel, otra actriz que forma parte también del proyecto Tum Tum Teatral. Cuéntanos, ¿qué es el Tum Tum, Yami? A ver, el Tum Tum es una iniciativa de las artes escénicas, es decir, cuando estábamos en la pandemia, nos mandaron hacia la casa los artistas, tú sabes que empezamos a utilizar las redes como vehículo de comunicación con los públicos, no podíamos estar tranquilos. Inmediatamente estos actores, conjuntamente con Nara Vireyes, que ahora está de licencia en su casa, tiene un bebé. ¡Qué bueno, Nara, un beso para ti! Entonces nos dimos a la tarea, a partir de escenas que grabamos en el barrio, nos dimos cuenta que la gente reaccionaba con esas escenas, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no, en el momento en que se dio la posibilidad de que hiciéramos algunas cosas, pero con públicos reducidos, no salir a la escuadra, a los CDR, irle tocando a las puertas a la gente y quedarnos desde afuera, en una distancia prudencial y hacerle alguna representación teatral. Así es como sumamos al Guiñol Pequeño Príncipe, bueno, la guerrilla, el Mago Ampudia, tú sabes que es una gente entusiasta. Nos fuimos al primer barrio, que fue en el policlínico René Vallejo, en esa cuadra, y fue una explosión, realmente fue hermosísimo el encuentro con ese público, la gente estaba en su casa, no sabía que íbamos a llegar, y fue realmente impresionable para ellos y para nosotros. No, yo me imagino que tiene que haber sido, para las personas que recibieron el Tum Tum, un bálsamo. Claro. En medio de todo el estrés que uno vivía en esos días, en medio del encierro en la casa, que lleguen los artistas y tú puedes, al menos desde el portal o desde la puerta, o desde la ventana o la persiana, disfrutar de una escena, imagínate. Y algo también, Yunel, que es que ahí nos encontramos con personas que nunca habían ido al teatro. Es decir, el teatro se les estaba acercando por primera vez, por ejemplo, la primera pareja que nos recibió en su casa, porque nos vamos dividiendo en pequeñas tropas, y cada uno va tocando distintas casas, ¿no?, para hacer uno o dos cuadras. Y la primera pareja después nos decía, es primera vez que veían títeres, y era primera vez que recibían al teatro, en setenta y tantos años de vida que tenían este matrimonio, entiendes. Una persona, personas ancianas, además, encerradas con la COVID, como tú bien decías. Es que, mira, Yami, también lo que pasa con el trabajo comunitario, es que ahora mismo anunciamos aquí el recital mañana a las nueve de la noche de Parlavoche. Usted va si quiere, si puede, quizás quiso ir, pero no pudo, pero cuando tú vas a la comunidad, entonces ya lo tienes allí. Puede ser que te encierres en la casa y no lo quieras ver, pero ya lo tienes ahí, lo estás viendo, lo estás oyendo, ya es diferente. No puedes negarte a esa propuesta que llevó delante de tu casa. Claro, sí, sí. Y siempre, como bueno para ellos, que tal vez lo comenten ahora, ¿verdad? Ustedes van a hablar un poquito. Claro, sí. Siempre la experiencia es novedosa, no solamente para la guerrilla, que lo tiene habitual en su forma de actuar, pero la interacción del Guiñol Pequeño Príncipe, de la Compañía Tiempo, del Colectivo Teatral Gran Mandante, que se nos sumaron ahora también a las Olimpias. Es decir, ya hemos ido sumando a este Tuntún a varias agrupaciones de nuestro territorio y realmente nos nutre mucho, ¿no? Porque es sacar también lo que tenemos concebido para los espacios habitualmente teatrales y concebido para el hecho artístico a otro ese. Óyeme, Nathalie, ¿de qué grupo tú eres? De la Guerrilla de Teatreros. ¿Y cuánto te aportó como artista el Tuntún Teatral? Bueno, el Tuntún Teatral, yo creo que a mí, particularmente como profesional, fue tan reconfortante como ese vecino al que le tocábamos la puerta, como ese niño que cuando estuvo en casa, encerrado, que no pudo ir a su escuela, que se conectó, porque comenzamos por las redes sociales, que se conectó a las redes sociales y comenzó a ver títeres, comenzó a ver poemas, poesías, que normalmente vemos en los libros. Comenzaron con las estampas literarias teatralizadas, le llamamos. Yo creo que para mí fue tan reconfortante, fue un disfrute tan grande como el que fue para esas personas, porque era maravilloso. Ahora también. Cuando le tocabas la puerta, cómo te salía al portal el vecino, como sorprendido y además con un agrado grandísimo. Tremendo. Tú eres una actriz joven y el hecho de transpolar a otro escenario en otras características, en otras circunstancias, me imagino que también te ha aportado herramientas para seguir creciendo como artista. Por supuesto. En eso ayuda mucho a la guerrilla. La guerrilla te acostumbra desde un primer momento a no acostumbrarte, valga la redundancia, al teatro, a la plataforma de lo que es el telón, la cuarta pared. La guerrilla te trabaja en las comunidades todo el tiempo. Y eso te hace un mejor artista porque estás directamente con el público y tener esa reacción, esa energía y estar todo el tiempo interactuando con ellos pues te desarrolla muchas habilidades. Cómo reaccionar ante cualquier respuesta de un niño, del público en general. Ezequiel, en el caso tuyo, bueno ya con un poco más de experiencia que Natalí, también el proyecto Tuntún Teatral tiene otra experiencia, tiene otra expectativa, pero vivirlo en ese momento, en el de la pandemia, en el que salías a la calle cuando era un reto estar en la calle porque el virus estaba ahí y lo podías coger y llevarlo para la casa, ¿verdad? Sí, Yunel, es algo bastante curioso y a la vez interesante. ¿Por qué curioso e interesante? Porque fíjate, yo como tú bien decías, tengo un poquito más de experiencia con la guerrilla en el trabajo de lo que es sociocultural y comunitario, con la guerrilla más, un poquito más que Natalí. Pero bueno, ya yo había ido a la sierra y ya había tenido una experiencia con el maestro René Reyes, lo que es enfrentarse a ese público serrano que vea el arte allí frente a ti. Pero la pandemia fue otro reto grandísimo para Artes Escénicas y para nuestro proyecto, para nuestro grupo, porque como bien decía acá Yami y Natalí, nosotros empezamos haciendo videítos y luego Yami tuvo la genial idea esta de hacer el Tuntún Teatral y como bien dice su nombre, era un poco arriesgado porque en un momento de la pandemia salir a la calle, incluso hasta las personas, cómo nos iban a recibir, porque la idea que todos teníamos era estar en casa, encerrados y a cuidarse, no se puede estar en la calle. Y nosotros fuimos valientes y Yami nos hizo el llamado y acudimos ahí junto con otros amigos de las Artes Escénicas y recuerda aquella primera experiencia en aquella cuadra del policlínico René Vallejo, los vecinos, porque incluso tú puedes llevar el arte, pero en ese momento llevar el arte, ¿y quién está llamando a mi puerta? Porque incluso había casas que tenían cartelitos que aquí no se recibe visita y era llegar en un momento de vecino, salga, salga, mira lo que traemos con Titre y la gente salía con su nasubuki y recuerdo que habían las persianas y te miraban así como a ver que, ah, es un poquito de arte por ahí desde la distancia y fue algo bastante bonito, reconfortante como decía también Natalí, recibir el agrado de ellos y quizás ese soplo, esa bocanada, quizás de paz, de cura para el alma también. Bueno, hoy en Frecuencia 12 vamos a tener una pincelada de esas estampas del Tum Tum Teatral, pero como dijimos, se va a seguir presentando el proyecto. ¿Qué va a pasar en estos días? A ver, mira, es un proyecto que ha crecido increíblemente, uno empieza con una idea pequeñita. Nosotros hemos estado en eventos teatrales, ya en el primavera lo presentamos, donde quiera, como quiera, llegamos a hacer el Tum Tum. Celebraciones por el Día de las Madres, los Padres, cumpleaños de distintas artistas y el Día de la Infancia. Estuvimos en 10 escuelas, círculos infantiles y eso. Y en estos días, sabes que hay varias celebraciones como el Día de los Padres. También vamos a estar llegando a distintas casas con el Tum Teatral. Me dice Lili y Lore, la esposa del Dr. Malcom, que en el 2021 ellos recibieron el espectáculo, el Día de los Padres. El Día de los Padres. Fuimos a casas de personas que amábamos, que como Malcom, pero el Día de las Madres también lo hicimos con muchos artistas, no solamente en el ámbito del teatro. Es decir, hemos ido a casas de doctores, personas comunes que nos llaman y nos dicen ¿por qué no le hacen un Tum Tum a fulano? Nuestro presidente de las Artes Escénicas, que para bien se ha montado con nosotros en Cativana, a rumbo de Tum Tum Teatral. Tenemos canciones para el Tum Tum, es decir, de todo. Y todo el que se quiera sumar siempre lo hace. Y además, con eso pasa, a ver, hubo un momento antes de la pandemia, donde para el Día de las Madres se les daba serenata a las madres emblemáticas y eso. Y una vez se equivocaron y dieron una serenata en mi casa. Y cuando abrimos la puerta, dijeron, ah, no, no, pero no era ahí, pero nosotros, y bueno, al final recibimos la serenata. Y también pasa con el Tum Tum, que se equivocaron, pero lo reciben igual y uno lo agradece. Vamos con la estampa, ¿cuál es? A ver. Natali, que la presente. Es El Niño Valdés, uno de los poemas que popularizó nuestro acuarelista de la poesía andillana, Luis Carbonell, que lo queremos mucho y es un fenomenal maestro de la poesía. Pues vamos allá entonces. Blancanieves, Blancanieves, Ay, ¿qué le pasa a tu negro Bernabé? Que ya no lo veo contigo, ni en el barrio se le ve. Ay, mi hermana, ¿qué usted sabe? El negro está del revés. Por la tarde, va al germacio a ejercitar los biceps. Ay, ¿qué cosa es eso, muchacha? No te puedo entender. Ay, a practicar el borseo. Con guantes y todo, cheche. Ya tiene su etarra en palmen, su seco y un manajén. Y toda la noche se entrega por allá, por la tarde. Él quiere ser boceador, darle puño como es y llegar a campeón igual que el Niño Valdés. Ay, pero para eso tiene que estar muy fuerte. Tiene que engrasarse bien. ¡Uy! Que si se engrasa, muchacha. Si ahora come igual que tres y me tiene medio loca con la comida hace un mes desde que tengo el borseo a la hora de comer nada de arrojo con frijoles, harina, un ten de pie. Mmm, mmm. ¿Qué? ¡Filete! ¡Ay! ¡Muchos filetes! ¿Pero cómo que filete? Eso es lo que quiere él. Y no crea que uno es solo. Se come a días. ¡Hasta seis! Dice que eso le da fuerza para fajarse y vencer y que quiere un filetazo igual que el Niño Valdés. Ay, así gastarás el guano y todo lo que te dé. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Si no da una... ¿Eh? Solo quiere que le den y que le den. Yo he reducido mi gasto para darle que comer porque comprando filetes mira tú qué voy a hacer. Suspendí el Italian Boy, los cigarros y el café. Pero todos los sacrificios yo los soporto muy bien para que sea mi negro igual que el Niño Valdés. ¡Ay, bueno! Te dejo Blancanieves con ese negro Bernabéz. Así charla Blancanieves con su vecina Cheche de la afición del esposo que boxeador quiere ser. Y al fin un día pelea pero ella no lo va a ver. Le tiene lástima al otro que su esposo va a vencer y ella lo espera en la casa con un tremendo pembé para celebrar el triunfo de su fuerte Bernabé que seguro en cuatro rounds al contrario era correr. Por algo le da filete igual que el Niño Valdés. A las once de la noche tocan la puerta. Son tres. su marido ha desmayado con intensa palidez y dos que el otro ha encargado por la cabeza y los pies. Blancanieves se enfurece no sabe ni lo que hacer. Las pasas se le alborotan se agita todo su ser y cuando el negro abre los ojos y comienza en sí a volver la negra lo zarandea y le dice ¡Bernabéz! ¡Qué chica! Aquí se acabó el borseo y los filetes también. Si tú que te enfiletabas perdiste y así te ves ¿qué comió al contrario tuyo? ¡Se mandó a enterar una red! Desde mañana frijoles, harina y ten ten pie y no te hagas ilusiones cuelga los guantes nene porque de Dios y en la casa ¡Yo soy el Niño Valdés! Bueno, esta es una de las estampas de Tum Tum Teatro.